Hola, soy Goku. Solamente quiero mandarle un super saludo a... ¿Cómo era que se llamaba? Ah sí, a un tal Jack, aunque creo que también su otro nombre es Fede. Pero de cualquier forma quiero decirle que espero que esté muy bien, que siga entrenando para que se convierta en un gran guerrero Z y sobre todo que no vaya a bajar el ánimo jamás. Sé que hay momentos que son difíciles que aún no lo hacen dudar si seguir sus sueños o no, pero espero que tú jamás dejes de subir contenido, ¿ok? Y la verdad es que me pone muy feliz de que seas un buen sujeto y sobre todo que no seas como ese amargado de Bequeta, que si me escuchara seguramente diría que soy un insecto o algo así. Tú sabes cómo es, a él es bien envidioso. Pero bueno, te mando un gran saludo y con un triple Kaioken te voy a hacer muchos Kamehameha!